En el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, que ya arrancó justamente ese mismo día, donde hicimos una caminata en la plaza y que se hizo una clase de zumba, estamos ahora inaugurando simbólicamente esta oficina y nos visita la gente de la Subsecretaría de Políticas de Género, donde van a dar una charla a todas las entidades involucradas de la localidad para explicarles en qué va a consistir esta oficina y de qué manera tenemos que entrelazar trabajos en conjunto para poder llevar adelante todos estos trabajos. Muy buenos días, de todo agradecer que nos hayan traído la localidad. Yo soy Alejandra, estamos con Emiliana de la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia. La idea, digamos, nosotros abordamos la localidad en función de dos proyectos muy interesantes donde la provincia, digamos, hace un aporte económico que tiene que ver con lo relacionado a la creación de la mujer para trabajar las situaciones de violencia y las problemáticas en general de promoción de derechos de las mujeres y el programa específicamente que, de hecho, aprovechamos este espacio para convocarnos a la tarea grupal y de participación denominado la plaza, donde desde ese lugar se va a trabajar con la recuperación de un espacio público, digamos, mejorarlo, iluminarlo, o sea, eso va a ser en función de lo que surja en el trabajo grupal. La idea es convocar a todas las mujeres que quieran participar, organizaciones de mujeres, cooperativistas, bueno, las mujeres que quieran participar de la localidad para, como decía mi compañera, la recuperación de un espacio público justamente el proyecto de la plaza tiene que ver con un convenio que se firmó a nivel comunal y provincial ya hace un mes y, bueno, también el objetivo del viaje acá es justamente poder garantizar la articulación con las diferentes entidades que tienen, bueno, que trabajan y abordan la violencia de género.